El comandante Ortega La demanda nacional de su renuncia inmediata Y la oferta ya ha sido rechazada Públicamente por estudiantes y sociedad civil Para quienes las elecciones Deben adelantarse con la garantía De un proceso limpio y transparente Y sin la pareja presidencial en el gobierno El economista y sociólogo Oscar René Vargas opina Que Ortega no aceptaría irse Porque aspira a controlar el proceso electoral Lograr que su cada vez más debilitada base Se mantenga firme Y obtener cuota de poder en un nuevo gobierno La experta en derecho constitucional Y también miembro de la mesa de diálogo nacional Asá Alea Solís Reitera la necesidad urgente de refundar Nicaragua Vargas coincide De acuerdo con ambos La demanda social es que ninguno de los partícipes De la brutal represión y los abusos del régimen Permanezca en el poder Lo cual incluiría a magistrados judiciales Y electorales, ministerio público Policía nacional e incluso alcaldes locales Que han sido directamente identificados Al frente de las fuerzas de choque Contra la población Si queda Ortega va a significar más muertes Las bandas de sicarios y paramilitares Van a seguir operando Y habrá más crisis económica y permanente Sentencia Vargas Quien no ve ninguna otra opción Para Ortega que dejar el poder Y además dejar el país Ortega no puede ser gobierno No puede continuar Asegura Solís Tras advertir que no es que nos vamos a ir A sentar a una mesa de diálogo Como si no ha pasado nada Porque se ha matado impunemente Y que el adelanto de elecciones No es aceptable así por así Porque se requiera la salida de Ortega La renovación del estado Y la justicia sin impunidad A juicio de Vargas El comandante Ortega No tiene de otra Y tampoco le conviene Quedarse en Nicaragua La situación actual de Nicaragua No tiene vuelta atrás Sentencia La situación actual de Nicaragua